Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos un día más a Pyrexia, todos serán uno, os voy a traer mazos nuevos aquí cada día, como en el día de hoy os traigo otro mazo nuevo con las nuevas cartas, y diréis, oye, ¿cómo es posible que estés jugando ya con las nuevas cartas si la colección sale en Magic Arena el martes 7 de febrero? Pues muy sencillo, porque me han dado acceso anticipado y me han dado una cuenta con todas las cartas de la nueva colección, bueno, con todas las cartas de Magic Arena, y puedo montar mazos y puedo ya jugarlos y probarlos contra otros creadores de contenido que también tienen este acceso anticipado de la colección. Así que desde hoy, y bueno, todos estos días y los previos que haya habido también vídeo, habéis podido ver mazos incluso una semana antes de que salgan oficialmente para poder jugarlos en Magic Arena. Así que venga, vamos a comenzar con este mazo del día de hoy, espero que os guste un montón, vamos a por él. Pues bien, vamos a continuar con mazo agresivo otra vez más, en este caso Gruul rojo-verde. Tengo muchísimas ganas de probar esta combinación de colores porque creo que han salido algunas de las mejores cartas para esta combinación de colores, y creo que va a dominar estándar y creo que va a ser un nuevo soplo de aire fresco para el formato. Tenemos una criatura excepcional de costume, ya sabéis que en estos vídeos me voy a centrar un poquito en las cartas nuevas, ¿vale? No voy a hacer un catch completo de todas las cartas que ya conocemos de meses atrás, sino que voy a centrar las nuevas. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Eso sí, cuando salga en Magic Arena la nueva colección, que será el martes 7 de febrero, aunque este vídeo lo vais a poder ver antes por ese acceso anticipado que tenemos. Así que, como digo, carta de coste 1, adaptada, evolucionadora, está correcto, bien, que me parece que es una carta muy, muy buena, que recuerda mucho al coleccionista de Pérez, de Gremios de Rárnica, que tuvimos hace unos años en estándar, pero yo creo que incluso con más potencial si tienes una estrategia relacionada con contadores más uno más uno, con proliferar o con cosas por el estilo. A esta adaptada hay que sumarle el nuevo Migloth, que me encanta esta carta por su versatilidad. No solamente es muy buena para mazos agresivos, por 3 es un 4-4, con 3 habilidades extras excepcionales, romper artefactos o encantamientos, ganar más dos más dos, vigilancia, amenaza, si tienes la posibilidad de ponerle más contadores más uno más uno, pues todavía mejor, sino que además tenemos otra criatura excepcional de coste 3, que también es un 4-4, en este caso arrolla, tóxico 1, y ahí está la clave del asunto, proliferar. Proliferar va a ser buenísimo. Por eso, dado que este mazo tiene muchos contadores y esta carta da proliferar, llegamos a algunas otras cartas, como podéis ver, que están relacionadas con contadores más uno más uno, de una u otra manera, ¿no? Así que parece que es súper sinérgico este mazo y me parece que va a ser una auténtica apisonadora. Las tres cartas nuevas, Grull, la roja verde Migloth, que vale para muchos mazos. El contaminador Tunefacto también sirve para cualquier mazo agresivo o de venenos o lo que sea. Y este para cualquier mazo agresivo con verde. Me parece que son unas inclusiones tremendas y que de verdad es la combinación de colores más beneficiada del formato. Con esta nueva colección de Epirexia, todos serán uno. Bueno, vamos por la primera partida. Jugamos contra Lord Kaiju y la mano inicial salimos nosotros. Creo que es bastante buena con este Kumano y esta Dama Bestias, pero no me gusta. No me gusta porque me faltan algunas de las cartas nuevas de la nueva colección. O sea que, bueno, eso me da un poquito de rabia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con esta, que es una Fastlan. Jugamos Kumano contra Kakazan. Ya digo, la salida es muy buena. Buena carta de primer turno, seguida de una buena carta de segundo. Incluso tercer turno puedes hacer segunda Dama Bestias más chispita. Y cuarto turno, Reiju. Esta mano es una mano ganadora. Pero no la quiero. Quiero las cartas nuevas como ya hemos venido viendo en los vídeos previos, ¿no? Que hemos ido haciendo con otros mazos y otras cartas especiales llamativas de la nueva colección, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿A qué nos enfrentamos? Una Esper. Una Esper que no ha jugado nada en los dos primeros turnos. O sea, es decir, es una Esper posiblemente de control o midrange. Nunca va a ser agresiva, desde luego. Voy a meterle a Iconoclasta más que nada por seguir con la presión, ¿eh? Creo que es la mejor opción. Antes que otra llama Bestias. Por meter mucha presión al principio ahora que podemos. Y bueno, si el rival tuviese algún tipo de removal masivo... Esto ya tiene otro contador más. Es cuando lanzas el hechizo. Si lo pensaba matar en respuesta, el contador se ha puesto. Y si nos la mata, el contador se distribuye y los contadores se ponen otra criatura, ¿no? Pues sí. ¿Nos ha regalado...? Ah, pues no. Porque nos la sube a la mano con una de las cartas nuevas. Trampa de suero por dos. Regresa un permanente objetivo a la mano de su propietario. Y si tenía coste tres o menos, prolifera. No ha aprovechado el proliferar, pero desde luego es una carta bastante buena, ¿no? Y aquí o llama Bestias o Ajar. Este mazo lleva un par de copias de Ajar, que no me parece una mala opción, la verdad. Tampoco es que sea una opción brutal, pero bueno. Vamos a meter ahí de cinco. Vamos con otra llama Bestias. Lo tenemos a ocho de vida. Es decir que simplemente... Oh, no es lo contrario esta. Simplemente lanzándole esto a la cara. Más otra criatura con prisa que tenemos en mano, posiblemente tengamos ya la victoria en el bolsillo, ¿no? Tiene que jugar o un buen bloqueador o un removal para matar estas criaturas ya o pierde, ¿no? Vamos a tirar solo a la cara en busca de más chispitas. Una tierra tampoco estaría mal para el Raiju, pero... ¿Qué hago? ¿Me quedo con la tierra? Eh, así, por el Raiju, vale. Que posiblemente nos contraré esto y nos mate, ¿eh? O sea, ya os lo voy adelantando. O lo contraré esto o lo mata antes de que ataquemos. Pero bueno, así continuamos con la presión y el rival está con el agua al cuello todo el rato, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo de los mazos agresivos, especialmente los grull rojo-verde. Son bicho, chispa, bicho, chispa, bicho, chispa, ¿no? Es un poco la esencia de estos mazos. Vale, nos lo contraría esta baraja a cuatro cartas, pero claro, en este ataque lo dejamos a uno de vida. Ha usado este counter tan peculiar de encubrimiento ladino porque lleva un mazo, y ahora ya está clarísimo, o sea, es un mazo de control puro, 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 que no llevará ni criaturas prácticamente. Por eso lleva ese encubrimiento ladino, una carta de mazos que no llevan nada. O sea, es decir, te ganan de aburrimiento más que otra cosa. Oh, gana dos vidas exiliándonos el iconoclasta, con lo cual aún no tenemos daño de tal. Vale, supongo que lo más inteligente es matar a esa emperatriz errante. Vamos a hacer llama a bestias, kirion y vamos a hacer ajar. Y espero que no tenga un removal masivo ahora. Quizás jugar dos criaturas... No, pero temprano le quedan tres de vida, acabaremos robando otra criatura con prisa, o alguna chispa que también signifique daño de tal, y ganaremos. Tiene cinco manas enderezadas, tres cartas en mano y solo tres vidas. Por cierto, existe una regla sí escrita en estos eventos de acceso anticipado para creadores de contenido, en la cual nos dicen que, por favor, no nos rindamos antes de tiempo. Es decir, que llevemos la partida hasta el final. Por eso el rival, aunque a lo mejor ya ha perdido la partida, todavía no se ha querido rendir. Nos vuelve a subir a la mano esa llama a bestias, kirion, de modo que perdemos sus contadores. Y a ver, que pegamos de cinco. Tiene que tener otra cosa más para no perder. Vale, efectivamente, como os decía, el rival no se ha rendido por esa regla que está escrita, está escrita en el correo que nos mandan. Nos dicen que, por favor, intentemos jugar con las cartas nuevas, que, por favor, juguemos las partidas hasta el final, para que, sabéis, que no te rindas a los dos. ¡Ay! Pues no me he robado tierra, pues me rindo, ¿no? Para que las partidas sean desarrolladas y que sean bonitas para los espectadores, ¿no? Pues bueno, por eso el rival, aunque ya había perdido, ha preferido jugar los hechizos que tenía y listo. ¿Qué no me ha gustado de esta partida? Pues que no hemos jugado las cartas nuevas. Bueno, sí que es cierto que al final hemos jugado la evolucionadora, pero no hemos jugado nada más de las nuevas cartas. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro, he venido aquí a jugar con las nuevas cartas de Pyrexia Todos Serán Uno, porque, de verdad, que en serio, en esta combinación de colores en rojo y en verdes, que me parece que le pegan un empujón tremendo. Ahora bien, si echamos un ojillo a los vídeos previos, el arrasador pyrexiano y la defensora pyrexiana, si se popularizan y se juegan mucho, estos mazos agresivos no tendrán ninguna posibilidad. Bueno, jugamos contra Aist Yoshi, Yoshi helado. Salimos nosotros otra vez, esto está roto, esto no me pasa... Ojo, tierra girada, tierra enderezada... Obviamente me la voy a quedar y voy a arriesgarme, ¿o no? ¿Perdemos el contador más uno más uno o no lo perdemos? Le voy a arriesgar, vamos a ello. A lo mejor perdemos el contador más uno más uno, pero cabe la posibilidad de que robemos tierra enderezada. Y si no robamos tierra enderezada, pues bueno, tendremos un 2-2 el siguiente turno. Tierra girada. Mala suerte. Bueno, tercer turno metemos... Bueno, pues la buena suerte que tuvimos en la primera partida la vamos a no tener en esta segunda partida. Oh, y ahora vienes tú. Vienes tú. Vale, vamos a atacar. Él no va a bloquear. No va a bloquear porque su criatura es mucho mejor que la nuestra. Y lo que sí vamos a hacer es... Adaptada evolucionadora más Llamabestias, Kirish y el orden. ¿No habría sido mejor la Llamabestias antes que la adaptada evolucionadora? Pues no lo sé. Es difícil de decir, ¿no? Si tener dos criaturas grandes o una muy grande y la otra más pequeña... Uh, no me esperaba un hechizo de luchar. Bueno, no está mal. Y ahora sí. Yo diría que vamos a seguir metiendo presión. Esto si sube a 3-3 lo podemos seguir matando. Si sube a 4-4 sería un problema. Pero vamos con ello. Vamos a por todas. Venga, vamos con prisa. Hacemos crecer la adaptada evolucionadora. Y pegamos un piñazo gordísimo. El rival, por cierto, está jugando una Monogreen Agro, que es un mazo que también tengo planeado traeros en los próximos días, ¿vale? Que llevan hechizos de luchar, llevan solo bosques o solo tierras verdes, pero su versión es distinta. Porque los saldadores de la gala no son especialmente agresivos. Y ya es un 4-4. Ya tengo un problema enorme. ¿Ahora qué hago? Que además los contadores no los va a repartir porque tenemos el grabado de Kumano. Que se lo impide. Pues nada. Vamos a ello. Tenemos que gastar dos cartas en matar eso, pero los contadores no se van a repartir porque su criatura va a ser exiliada por la habilidad que tiene el grabado de Kumano. Y eso que ganamos, ¿no? Así que nada. Seguimos metiendo presión. Le quedan solamente 10 de vida. Así que aunque esta llama a bestias crecies y jugastro bloqueador, prisa, amenaza, vigilancia, más 2, más 2, destruir de factos, encantamientos... ¡Uf! Dobles salvadores de la gala pueden suponer un montón de vidas que puede ganar. Y 4-4 arrolla potente, potente. Esto no hace disparar la atada evolucionadora. ¡Uf! Se nos ha complicado la partida, ¿eh? De un momento a otro. ¿Qué hacemos? Mi goz posiblemente sea... Mi goz posiblemente sea la... La carta más dura, ¿eh? Más incluso que el contaminador Tumefacto. Vamos a hacer que esto sea 4-4 y que se puede intercambiar o por la llama a bestias o por el contaminador. Creo que el mi goz es la mejor de las opciones. No tiene a rollar, pero es bastante contundente. Y el que tiene prisa lo podemos dejar para más adelante a ver si podemos pillar por sorpresa al rival. ¿Vale? Pues atacamos únicamente con la adaptada. Intercambiamos. Vale. Los contadores más 1-1 pasan, supongo... No pasan a ningún lado, como he dicho antes, por el grabado de Kumano, ¿vale? Por eso he atacado. No me lo puedo creer. Triples salvadores de la gala, con lo cual puede ganar hasta 6 vidas por turno. Vale, 0 cartas en mano. Esa es nuestra única baza. Es lo único que tenemos a nuestro favor. Bueno, y que estos crecen, ¿eh? Ojo, claro, también crecen. Intra girada. Vamos a darle amenaza. Para que tenga que doble bloquear obligatoriamente. Y no sé qué matarle. Supongo que... ¿Cómo? ¿No bloqueas? No sé por qué no ha bloqueado. Podríamos haberle dado más 2-2, pero no tendría mucho sentido. Uf. Esta me gustaría guardarla para más adelante por la prisa, pero no nos lo podemos permitir, ¿vale? O sea, lo que decía. Esto no hace crecer a la evolucionadora. Cuando la evolucionadora tiene ya 3 de poder. Porque el enranjo hoy es un 3-2, ¿vale? Y luego se añade el contador más 1-1 si fue... Bueno, se añade el más 1-1, perdón, menos contador. Si fue estimulada. Vale. Putre, dotisa, venerada. Lo cual es un problema porque sus criaturas se van haciendo cada vez más y más y más grandes. Vamos a hacer la de antes. Le voy a dar amenaza. Ya no es tan buena, ¿eh? Estoy dispuesto a intercambiarla por cualquiera de sus criaturas. Lo de dar amenaza realmente es que no hacía ni falta. Prácticamente. Eso sí, pega de 6, ¿eh? Uy. ¿Y ese bloqueo? ¿Por qué? No lo acabo de entender. ¿Por qué bloquea así? No sé por qué bloquea de esa manera, pero le supone perder esas dos criaturas. No sé si se ha liado con cómo funcionan las habilidades. O hay algo que no haya tenido en cuenta, pero no. Yo creo que se ha equivocado, ¿no? Sí. Sí, mi criatura se va por delante a las dos suyas. Y la mía no muere. Efectivamente, que es lo que yo pensaba. Ah, eso ha perdido ahí dos criaturas. Dos criaturas. A ver, que eran buenas. O sea, no eran ahora mismo letales, pero eran buenas criaturas. A cambio de nada. Vale, le quedan 8 de vida. No tiene sentido darle amenaza. Me gustaría tener un poquito más de mana. Vea, va. Creo que tenemos que seguir metiendo presión. Quizás este sea mejor ya al final de la partida, que le pillemos por sorpresa, ¿no? No, pero quiero baitear que gaste bloqueadores. Quiero baitear que gaste bloqueadores. Necesitamos que gaste bloqueadores. Estos dos seguro. ¿Y estos dos? Sería regalárselos, ¿verdad? No. Intercambiamos criaturas en la medida de lo posible y luego ya veremos. Podríamos haberle dado vigilancia al migloth quitándole un contador, pero tampoco hace falta. Este intercambio me parece correcto, como digo. Y se come 4 de aquí, con lo cual baja a 4. Vale, la cuestión es que siempre que juego a una criatura, gana... No me lo puedo creer. Va, venga. Ahí, Yoshi, no me hagas esto. Los 4 solo de eres de la gana. Los hace crecer con contadores más uno más uno. Y además gana vidas. Sí, se ha quedado con solo 4 vidas, lo cual es un poco arriesgado con la situación de mesa que tiene, ¿no? Nos sigue ganando. Pero si nosotros robamos, por ejemplo, alguna criatura más... No. Qué asquito de partida. No creo que podemos ganar, ¿no? ¿Qué podríamos robar que nos valiese? No, nada, nada. Tendría que robar el 3 tierras seguidas y nosotros 3 criaturas seguidas para tener alguna opción. ¡Bua! Y es al revés, hemos robado la tierra. No le vamos a decir que hemos robado tierra, porque es una información que él no necesita conocer. Bueno, dentro de lo que cabe, tiene 5 bloqueadores y nosotros tenemos 6 atacantes. O sea que como mínimo le pasarían 2 de daño más algo de arrollar si bloquease de cierta manera. Vale, vamos con Llamabestia Esquivion. Lo que decía, la única forma de ganar esta partida es que robemos 3 o 4 criaturas seguidas nosotros y él no. No, que robé 3 o 4 tierras. Si ataca me rindo, o sea, no me voy a rendir antes de tiempo, pero ¡guau! Muy bien, bien jugado, ¿eh? No está mal. Y ataca porque esta cosa tiene... Espérate, ese ataque es un poco... Ah, bueno, es que ha subido a 18 de vida, claro. Al subir a 18 de vida se lo puede permitir. Voy a suicidarme, ¿vale? Que la partida se acabe ya porque es que no... No vamos a ningún lado. Me suicido, no podemos ganar. De hecho nos gana atacando solo con el Tiranax Rex este. Solo tiene que bloquear bien. Bueno, y aunque no bloquearse bien, si es que no le hacemos 18 de daño de la vuelta a la nosotros, sí. Así que nada. Voy a dejar que gane la partida bien hecha, como os he dicho, bien ganada como os he dicho antes, porque tenemos ese código no escrito a la hora de jugar estas partidas, ¿no? Buena partida. ¿Cómo se hace para añadir contadores? Creo que lo hace por defecto, ¿no? No, es que no tenía contadores de veneno él, ¿no? Creo que me ha añadido un contador ya que a mí llama Bestias Kirion. Creo que ha sido eso. O sea, como que estaban añadidos ya por defecto, ¿no? Que todos los contadores beneficiosos... Es que es la primera vez que me salta y no estaba muy atento. Creo que todos los contadores que son beneficiosos para ti te aparecen ya puestos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que tendría que haberlos quitado, ¿no? Es decir, no tendría sentido, claro, lógicamente. Venga, vamos a jugar una tercera y última partida. Pues... Ix, yo iba con muchas ganas de que este Mazaurul fuese realmente potente, competitivo y eso. Y me está dando mal sabor de boca. Porque ni siquiera nos hemos enfrentado a un arrasador pirexiano o a una defensora pirexiana, que son sus mayores counters, como digo, la de cuádruple negro o la de cuádruple blanco, que cuando reciben daños hacen cosas brutales. Y aún así no me ha dado la sensación de que sea tan potente, tan rápido y tan agresivo, ¿no? Quizás habrá que trastear versiones porque se puede montar de muchas formas distintas, con contadores de aceite, con criaturas modificadas, grull más pura, más agro. Quizás esta no sea tan... Bueno, sí está bastante agresiva, pero se puede hacer más agresiva todavía, más rápida, ¿no? Llevando más criaturas de costes más bajos y quitando quizás algo de coste más alto también se podría hacer, quitando quizás un par de Raijus. Se podrían meter los polluelos, esos también funcionarían bien en este mazo. Está un poquito orientado también a aprovechar los contadores más uno más uno. Por eso el tema del Raiju. O también Alana y Alena. ¿Cómo se llaman? Soni y Selena, o como se llaman. Ya sabéis a cuáles me refiero, ¿no? Mira, está tardando mucho en encontrar cada partida porque lógicamente somos poquitos creadores de contenido de los que estamos jugando y jugamos contra a un loma. Bueno, no me suena tan poco. Últimamente no conozco a ninguno. Vale, sale nuestro oponente, tenemos criatura de turno 1, de turno 2, de turno 3 y una chispita, lo cual me vale, y dos fast lands que entran enderezadas en los tres primeros turnos de la partida. Así que perfecto, vamos a por ello. Resumiendo el texto diría esto, que si es la primera, segunda o tercera tierra que juegas, entra enderezada. Se podría decir así, ¿vale? Pero por temas de nomenclatura está redactado de esta manera, que es más correcto en términos magiqueros. Vale, vamos a ver isla. Vale, una isla suele ser buena para nosotros porque los mazos rojos, verdes agresivos van especialmente bien contra los mazos con azul. Ahora bien, ahora te hace rojo o blanco o negro y ya cambia completamente la cosa. Azul, negra, vale. Puede ser una Dimir de veneno, que también otra tengo... Sí, efectivamente, vencer. La Dimir de veneno os la tengo que traer pronto. Vínculo vital 1-3, es muy buena esa carta, ¿eh? Estaba dándole vueltas a ver si merecía la pena quizás hacer adaptada evolucionadora y guardarnos el jugar con fuego. Y ya el siguiente turno esto con prisa y hacer crecer a las dos adaptadas. Bueno, vencer, maneta cada vez, una carta excepcional, por 2-1-3, vínculo vital, tóxico 1. Y cada vez que prolifere, tiene que proliferar, es un mazo de proliferar. Si no controla un centinela del vacío, lo crea, que es un artefacto 3-3. Y la segunda opción, la que tiene un artefacto objetivo que controla, es que gana volar y vínculo vital. O sea, él mismo tiene vínculo vital y cuando prolifere, le puede dar vínculo vital al centinela del vacío. Realmente este vencer es muy bueno, es un mazo que os traeré en los próximos días y que, de hecho, tiene muchas ganas de probar. Ojo, este colibrí que hay que freír, hay que matar, yo creo. No podemos dejarlo vivo. De hecho, podemos matar a las dos cartas. Esa es la parte positiva de este turno. Vamos a intentar matar el colibrí en primer lugar. Vale. Vamos a matar el vencer en segundo lugar. Vale, son buenas noticias porque con un mana azul o negro, él podría haber tenido algún tipo de contrahechizo o podría haber tenido algún tipo de anticriaturas o bouncer para subirnos a la mano alguna de nuestras criaturas. Y habría que cambiar un poco los planes. Siguiente turno, adaptada más Migloth y estaremos en disposición de ganar esta partida, yo creo. Este mazo es muy chulo, tiene cartas muy buenas. Se ha jugado el colibrí retumbante, que ya existía, es una redicción de una carta que no vio juego prácticamente nunca, ¿no? En su estándar respectivo, cuando sale en Niperexia hace mucho tiempo. Vale, menos cuatro, menos cuatro y proliferar. Una carta muy buena en ese mazo y en los mazos en general. Es buena, es buena remóbal esta, aunque sea conjuro. Vale. Voy a atacar primero. Vale. Y vamos con la adaptada evolucionadora y el Migloth, que me encanta esta carta, me fascina. Ojo, que tiene contrahechizo. Tiene un contrahechizo, creo, nos va a contrarrestar el Migloth. Ay, qué rabia. Bueno, esperemos que la criatura que juegue en su turno sea suficientemente pequeña para que la podamos matar con este jugar con fuego. Él nunca habría contrarrestado la adaptada evolucionadora, así que si jugase en el orden que jugase yo mis cartas, creo que el Migloth habría sido contrarrestado. Así es la vida. Si el rival lleva counters, alguna de tus cartas va a tener que ser contrarrestada. Creo que guardarlo en mano habría sido peor, ¿no? Vale, muy buena la curiosidad distorsionada, sobre todo cuando tengo yo tres contadores de veneno. Otra tierra. La voy a jugar porque no creo que sea el caso, pero podría ser que el rival llevase incluso Liliana. Pues bueno, para que me haga descartar la tierra de la mano, para eso la juego y ya está. Le hacemos el jugar con fuego a la cara, yo creo. Salvo que juegue un bloqueador muy molesto, ¿no? No hay nada que pueda proliferar, ¿vale? Porque no tengo yo contadores y él tampoco ninguno que él quiera poner. Y menos cuatro, menos cuatro. Y prolifera one more time que no hace nada, como os decía. Creo... Le voy a matar el bloqueador. Le voy a matar el bloqueador y al menos pegamos de uno en uno. Aunque no hacemos el adivinar, no me digas que lo proteges. Vale. Tenemos un uno en mesa vivo y puede que robemos criatura y que la hagamos crecer. Efectivamente. Así que genial. Oh, tiene otro counter en mano. Pero es de los de pagados más, ¿no? Me imagino. Se ha parado la prioridad cuando he jugado a mi carta. Tiene este, ¿no? Tiene otra copia de este, de precipitar el fin, que se llama. Contrar esta menos que pagados. Pero, si estoy corrupto, es un hard counter, ¿no? Que diríamos... Esto es letal, ¿eh? Porque le damos amenaza. Y luego le damos más dos, más dos. Y pegamos de seis. Salvo que tenga justo un antiquiaturos ahora y nos mate. Vale. Bueno. Es buena partida. Vale. En esta partida ya hemos visto un poquito más las cartas nuevas. Y me han gustado, sinceramente. La adaptada evolucionadora me encanta. Me parece que es una excelente carta al nivel del coleccionista de pieles que teníamos en Grimes de Ravnica hace unos años. Y el Mi Gloss este me parece soberbio. Me parece que es una carta que entra en mazos agresivos, en mazos midrange, incluso en mazos de control por su versatilidad. Es muy contundente por tres de mana, un 4-4, que puede romper artefactos o encantamientos, que puede ganar amenaza y vigilancia, o sea, puede atacar y bloquear. Y que también puede ganar más dos, más dos, ¿no? Y ya no digamos si tienes sinergias con temas de proliferar, contadores de aceite o cosas del estilo. Bueno, pues mira. Voy a cambiar de idea. Yo pensaba que este mazo iba a estar fortísimo. No me ha dado la sensación de que sea una apisonadora imparable. Y además tiene el hándicap, como digo, de los mazos, de las criaturas pirexianas, ¿no? La de cuádruple blanco y la de cuádruple negro, que es que te destruyen totalmente. No puedes pasar por encima de ellas de ninguna manera porque prácticamente pierdes, ¿no? Así que bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Habrá más los próximos días. Estad muy atentos con los nuevos mazos de Pirexia. Todos eran uno. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!